Entre las calles de un pueblo De tierra y amor Tallan que tallan sus manos Entre los mates cebados Un simple quebracho que espera ser Dios Que dichoso árbol Él es jurita de un pueblo derramando amor Él es sotana, él es viento Él es bandera de encuentro Que juntos flamean hacia el Redentor Que amigo que tengo Camina zapato de encuentro Con la cruz que ilumina tu pecho San Francisco, solano en tu cuerpo Violinero viejo Camina llamando a María Pa' que teje tu santa armonía Que en tus rezos tú sigas creciendo Hombre del silencio Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muy bien, mis queridos amigos Retomamos de nuevo los programas habituales de los miércoles a las 11 am Para Argentina y para el extranjero, para los que quieran sumarse Especialmente para la Hispanoamérica nuestra, querida, que tanto amamos Bueno, en primer lugar, hemos estado hablando mucho del tratado de la verdadera devoción Que es maravilloso, es el escrito más hermoso para mí, uno de los más grandes Al menos sobre la Virgen María, de San Luis María de Montfort Ahora sí, continuamos y vamos a hablar de un gran beato que es santo, ¿no es cierto? Bueno, beato por ahora, Fraima Merto Esquiu, que vivió acá en Argentina Durante todo quería decir que se transmite este programa Zapato de Encuentro Recorriendo justamente nuestra verdadera memoria histórica, no la inventada Sino la verdadera, no el relato falso y demagógico para subvertir a los jóvenes y a los grandes Sino la verdadera historia marcada por nuestros queridos argentinos que marcaron un hito en la historia En este caso, el beato Esquiu, ¿no? Bueno, se transmite este programa por FM Creación 97.7 La Plata Radio Morenita del Valle, al otro día hablé con el padre Apud en Tucumán Que lo transmiten en diferido, pero lo transmiten siempre Especialmente, pienso ahora, van a ver este programa, ¿no? Saludamos a todos los tucumanos que estén escuchando en Concepción del Tucumán También Radio Murialdo AM 1290 y FM 90.5 de Mendoza Mis amigos de ella también Bueno, les pido que por favor pongan, si les gusta, por supuesto pongan me gusta Y lo difundan, porque la idea es que mucha gente puede escuchar estos programas Que nos esmeramos tanto en traer, me parece a mí, a los mejores expositores, ¿no? Creo yo que es así, realmente muy claros, muy clarividentes Y que nos cuentan la verdadera historia de nuestra patria Unidos siempre al hilo hispanoamericano, ¿no es cierto? Al hilo de la verdad histórica de nuestra madre patria Dice Ricardo Andrilli, porque a él lo vamos a entrevistar, enseguida lo presentamos Que la figura del Beato Fray Mamreto Esquiu es emblemática No solo por sus virtudes y por su santidad Sino también por su testimonio en pro de la concordia social y política En turbulentas y cruentas horas de la historia patria nuestra Su ejemplo puede ser modelo y arquetipo para estos tiempos dolorosos de nuestra nacionalidad Una gran razón tiene El Beato, agrego yo, sacando de las lecturas de él El libro que estuve ahora leyendo es un hermoso artículo de la revista Gladius De mi amigo Brady Obey, número 112, un artículo de Andrilli al que hoy vamos a entrevistar Bueno, el Beato Fray Mamreto Esquiu, que vivió entre los años 1826 y 1883 Y en la siguiente generación, San José Gabriel de Rosario Bronchero El santo cura Gaucho, 1840-1914 Participaron activamente en un periodo difícil de nuestra patria Ricardo nos va a contar bien eso El de la independencia y conformación y posterior subversión De nuestro régimen histórico y tradicional de existencia política Dice Andrilli, ¿no? Eso lo dice Andrilli también Yo digo ahora Debemos tomarlos a ellos, a los santos También a la mamantula que ha hecho tanto bien Y bueno, como también a los grandes santos de nuestra Hispanoamérica Que han marcado nuestra América verdadera Santo Toribio Mogrovejo, el gran arzobispo Santa Rosa de Lima, nuestra parroquia se llama así San Martín de Porres San Roque González y tantos otros Me estaba acordando ahora de Alonso Garzana Que misionó por acá, por Santiago del Estero Vino desde el Perú Y ahora parece que lo van a beatificar Fue discípulo de San Juan de Ávila Y anduvo por nuestras tierras de Santiago del Estero Hablaba trece lenguas aborígenes Y convirtió a los indios hermosamente Como lo hizo el leato Roque González Digamos que los santos son los que siempre marcan el hito, ¿no? Y los grandes héroes, por ejemplo Son siempre ellos los que contradicen la época Diría Chesterton, ¿no? Como la sal que muerde Dice San Juan Crisóstomo Muerde, estorba Se odia la sal, se podría decir Muerde, estorba la carne Pero la conserva Sobre todo en los tiempos en que no había heladera Para curarla Así también hace con nuestra patria El santo es eso, es sal Para descubrirles el verdadero ser Para conservar nuestra verdadera Argentina Así el leato Esquiu Y el santo Brochero Marcaron el destino que debe seguir la patria Juntamente, por supuesto, con el más grande de todos los grandes Como fue el general San Martín, Belgrano Rosas y tantos hombres de gobierno Todos frutos de la cristiandad hispanoamericana Ahí termino Simplemente recordar esto, ¿no? Para que no olvidemos de nuestro ser Si nos olvidamos de nuestro ser Desaparecemos Bueno, ahora sí Si cualquier cosa usted me corrige Don Ricardo Andrilli Ahora lo presentamos No sé si me escuchó lo que dije Creo que no Sí, perfecto Bueno, ahora lo presentamos Ah, perfecto Bueno, tenemos acá a Ricardo Andrilli Profesor de Historia Que ha participado y escrito en varias revistas Artículos muy importantes Que a la final hoy no me mandó su currículum Pero no importa Ya lo sé de memoria Más o menos Él ha trabajado siempre en Bien de Nuestra Patria Escribiendo sobre todo Digamos Digamos Ahí puede hablar Sí Digamos que es el prontuario Un prontuario más vale, ¿no? Un prontuario No, no creo Sí, ¿escuchá? Sí, escucha Digamos que más de currículum Un prontuario No, no creo Buenísimo Bueno, hoy usted nos va a hablar De la importancia Sí ¿No es cierto? Nos va a hablar usted hoy día El tema de hoy es El Beato Esquiu Fray Mamerto Esquiu Obispo Y la concordia política en Argentina ¿Qué tienen que ver los santos Con nuestra Argentina Con nuestra política? Que no se metan mejor los santos ¿No es cierto? Ni la iglesia dentro de la política Diría un liberal A ver qué nos dice Andrilli Un poquito Para iluminar Este santo Este santo varón Como fue El Beato Esquiu Que fue de Catamarca ¿No? Obispo de Catamarca Sí Exactamente Bueno, primero Una pequeña aclaración ¿Por qué sirve? Tomada del libro De un libro muy lindo Que lo recomiendo De Jesús Urtiaga El valor divino del humano Donde dice lo siguiente Bueno, la palabra Beato Se toma como equivalente a Sonso ¿No es cierto? Y no es así Pero él aquí hace una ironía De la mala forma Que se toma esa palabra Beato Para justamente reivindicarla Dice Dice que el Beato El Beatón, digamos No el caso de Estud El camino previo a la canonización ¿No? El Beato quiere ser santo Mientras el santo Tiene deseos de Dios El Beato cifra sus ansias En la santidad Ahí está la diferencia Entre el Beatón Y el verdadero Beato Que ama a Dios ¿No? Y más adelante Dice un poco Irónicamente Beato es aquel Que se santigua dos veces Por escrúpulo Es el que pertenece A ocho cofradías Y no descansa Hasta que ingresa En la novena Beato es aquel Que todo lo espera de Dios Pero no hace el mínimo esfuerzo personal Para resolver lo que espera Y esto es tentar a Dios Es decir Esa es la figura del Beato Aunque generalmente Tenemos Y lo digo para aclarar Diciendo Porque Beato no es eso Es justamente aquel Que está Ya en la presencia de Dios En la felicidad En la gratitud ¿No es cierto? Porque lo ganó acá en la tierra Lo mismo cuando hablamos De santidad ¿No? También dice Que haga muy bien Por ahí Que tenemos una imagen De santo O esas feas imágenes Que a veces Se realizan O se pintan Donde tienen una Una cara Amanerada O tristona O lo que sea Eso no es Digamos Verdaderamente Lo que es la santidad No es al contrario Es la humanidad Plenamente realizada En el caso de Brochero Y lo que está en camino De ser declarado Justamente Fray Mamertus Bueno Y eso indica Que a todo el santo No se evaden De las realidades Que le toca vivir Aun el contemplativo Aun el contemplativo Aunque no esté en el mundo Que esté en clausura Siempre es un pararrayo Para el mundo Y bueno Y fíjense Querido padre El lema Que tiene De alguna manera Fray Mamertus Esquiu En el artículo Pongo así como epígrafe He ahí mi oficio Ser vuestro siervo En Jesús Y sus ¿Eh? Eso indicaba El gran compromiso De este francisano ¿No es cierto? Que realmente Tuvo una vida De celda Todo eso Pero no No estaba Divorciado De lo que pasaba En su patria Que usted ubicó muy bien ¿No? Después de la independencia Y el buen sentido Que tuvo Procesos como Santín Belgrano Güemes Hubo también Una desfiguración De la independencia Un romper Con los vínculos nuestros Luego viene La restauración De don Juan Manuel Donde Es independencia La lleva Por los carriles De la tradición Y luego ¿Eh? Es que vivió Entre 1826 Y 1883 Vive esa época Su catamarca ¿No es cierto? Zona de federalismo De federalismo De Chacho De federalismo De Felipe Varela De todos esos De todos esos Grandes Caudillos regionales A él Digamos Le toca luego Su vida Digamos De gran importancia Taddeo Ispado Como dice usted Ahí en Catamarca Vivir la época Llamada De la organización Nacional Una época Muy controvertida ¿No es cierto? Es muy difícil ¿Por qué? ¿Qué pasa? Luego de la derrota De la confederación Viene Digamos La Argentina Partida en dos Un poco De los Liberales centralistas De Buenos Aires Y Urquiza Con el resto De la confederación Dentro del río Pero en los cuales Lamentablemente Urquiza entra En el presupuesto Ya lo hizo Con la misma traición En Rosas En la batalla De caseros Con el apoyo De Brasil Y de los liberales Ya queda Embarañado En todo ese juego De caseros Y pavón Implican Un cambio En la éxiga De la geopolítica Hispanoamericana En América del Sur En vez de ser Argentina Como parte Como todo ese virreinato Cierto que fue El que Tuvieron liderazgo En la unión Hispanoamericana Como lo soñaron San Martín Artigas Aún en Bolívar En su buena época Pasa a ser Hispanoamérica Un satélite De la política Lusitana Brasilera Con Inglaterra Detrás Y Urquiza Que se presta A ese Pacto Que yo digo Con toda libertad Más allá de su intención Traicionó Al federalismo No solamente Con Rosas Y luego A Peñalosa Todo el federalismo Lo ética Y cayó Sumiso A la masonería A la cual ingresó Y en la cual estuvo Con Mitre Con Sarmiento Todo Haciendo todos Sus acuerdos Que llevaron Que llevaron A la terrible Guerra De De Paraguay Bueno Esa época La vive Efraín Amherto Desde su religiosidad Él no quería Mucho estar En estas cuestiones Públicas Pero Sabía que Dios también Le hablaba Por las circunstancias Justamente Y él Vive El momento En que se dicta La constitución Y que empieza A ver Del Buenos Aires Separado Y que luego Se afirma En el dominio Del país Con Cepede Y Pabón Sobre todo Una terrible Persecución Al federalismo Del oeste Nuestro Es un verdadero Ahí si genocidio Porque se mataron Poblaciones Enteras Con el apoyo De Sarmiento Y de Mitre No ahorre Sangre de Gaucho Y su Sarmiento Es lo único Que tienen de humano Y cuando Muere Lo lancean A Peñalosa Que está desayunando Con su familia Dice Ese inveterado Pícaro Está bien Que se haya sido Asesinado Pero de toda La forma Que lo fue Cuando le cortaron La cabeza Y la oreja Adelante de la mujer Fue una cosa Espantosa Bueno Ante todo eso Está Terrible Ante todo eso Está el acuerdo De San Nicolás En el cual hay cosas Muy objetables Por supuesto Pero al menos Un resto En principio Queda ahí Aparentemente Protegido por un quise Y está la constitución Esa constitución Nuestra Que si bien Tiene algunas cosas De la tradición Como recuerdo Los pactos A los pactos Presistentes El reconocimiento De la religión Católica Y el sostenimiento Del culto Sin embargo Está impregnada De liberalismo Y es copia De liberalismo Norteamericano Sobre todo Con modelos Constitucionales Que se copian Ahí Y las bases De Alberti Terrible libro Que hoy Nuestros gobernantes Lo citan Como la biblia patriótica Es cuando Hay que Traer Traer sangre Sajona Para que Fecunden A nuestras Mujeres Como si fuera Digamos Una cuestión De Biológica Inclusive Un racismo Terrible Esa etapa Alberti Entonces ¿Qué pasa? Es que uno Es que Como dicen Algunos Inclusive Algunos Católicos Liberales Que es algo Contraditorio No se puede ser Católico Y liberal Después del sílabo El cuantacur Y toda la Estrima Libre El liberalismo Es pecado Una iniquidad Y el liberalismo Católico Que es el liberalismo De tercer grado Que dice Pionono En el sílabo Es algo repulsivo Muy peligroso Porque Se traga la píldora De toda esa Herejía política Y teológica Que es el liberalismo Como lo ha demostrado Castellani Lo ha demostrado El padre Bojorge Y grandes expositores Entonces Es que uno Nunca fue liberal Porque él Inclusive Cuando le piden Que haga un sermón Sobre la constitución El famoso sermón Que da en Catamarca Él lo hace Se negó A hacerlo Al principio Y luego lo hizo Porque él Reflexionó Como hombre realista Como hombre de Dios Que hay que hacer El mayor Bien posible Las circunstancias Que se presentan Hay una frase De Inalicio Gómez El hombre Que fue un poco El autor De la ley Sanpeña Un conservador Católico No liberal De Salta Que decía La política Es una opción Conveniente Ante dificultades Por un bien Se entiende Un bien posible La opción Conveniente Por un bien Posible Digo yo Un bien posible En medio de dificultades Y eso lo vio No es que lo escuchó De Inalicio Pero lo vio Antes Él no podía Retrotraer Ya ese momento A la gloriosa Confederación Y a los primeros Tiempos De la independencia El liberalismo Estaba copando Todo Pero que pasaba La constitución Aunque inclusive Luego hace varias Críticas Más adelante En la constitución Todo referido Al tema De todo el liberalismo Que tiene En el tema Político Económico Etcétera Posteriormente Cuando ya se dedica En su última etapa A su vida Más contemplativa Recluido Al bien de las almas Aunque es constituyente También en la constitución Provincial de Catamarca Que tiene un signo Católico Él Digamos ¿Qué ve ahí? Si no se Hace esta apreciación A la cual Él después Creo que hasta Un poco No sé si se arrepiente O se corrige Pero Él ve en ese momento Que el aceptar La constitución Podía significar Poner un marco Jurídico De orden En ese momento Que Frenara Esa preponderancia Del centralismo Liberal De esa época Y sobre todo Para salvar La vida De esos pueblos Amasacrados Por los lugares Tenientes De Mitre Y de Sarmiento Los uruguayos Sández Razaba Que mataron Miles De federales En el oeste En ese momento Era Él Invita a todos A jurar la constitución Por ese sentido ¿No? El bien Posible Aunque no era El óptimo Esto lo han tomado Los liberales Y los liberales Católicos Tristemente Serviles Errados En su concepción Por supuesto Para sostener Que él era un liberal Un demócrata O republicano Al estilo liberal Francés Y no es así Nada que ver Hay inclusive Presiones muy grandes De él Donde habla Hasta mucho Del federalismo Municipal Del federalismo De base Después lo vamos a decir Un poco acá ¿No? Cuando yo creo que en el artículo También lo cito Y con esto termino La primera introducción Después podemos preguntar O hablar un poco más De lo que es la concordia política Porque eso es lo que él busca En realidad Una realización De la concordia política Que es como la base Para otras cosas ¿No? Pero fíjense Cuando el artículo Mío termina Ahí citando Una frase de Skull Sobre Que da una pista De su verdadero sentido Federalista Y local Los primeros elementos Del municipio Son las familias Que viven unidas En el mismo principio De vida civil ¿No? ¿Qué está diciendo? El principio De nuestra tradición Evidente hispanoamericana Y después al final dice Hablando de la Virgen Dice Una palabra profética Prácticamente Y esperanzadora Para nosotros Del acto Dice Voy a probar Que la Virgen María Es nuestra única esperanza En el tiempo De aflicción No solo Para cada individuo Como ya lo sabéis Esta se halla Por sus propias obras En camino de ruina Pero tenéis de ver De esperar Su salvación En María Que puede Y quiere salvarla Y ahora Y se nos ha hecho Conocer también Su amor a nosotros La especial compasión Que tiene De la América Y su voluntad De salvarnos En el día De la aflicción Y agrego yo Esto nomás Y después lo dejo Usted si quiere Aclarar algo Pedir Preguntar Antes de ir Un poco al tema De la concordia política Vinculada también Con Esquivo Lo siguiente Una frase que decía Creo que el padre De Membiel Una vuelta Le pregunta ¿Quién es posible Salvar a Argentina? Y dice que Membiel Quedó pensando Y dijo Sí Ella La va a salvar Y señala Con su vida Una imagen De la vida Sí Si nos confiamos En ella Dice Una hermosa frase Y un amigo Dice por ahí Y un cura amigo Mi padre La sed Con el cual Hacíamos ejercicio Ignaciano Él decía La vida Argentina Existe Porque está La Virgen De Luján Exactamente Y la verdad Que no hay otra Explicación Si No creo que Lo que nos ha pasado Nos escribimos Claro Tal cual ¿No? Tal cual Ella es la madre De Dios Es la más interesada En que volvamos Nosotros otra vez A regenerarnos En que la patria Está Como diría Nuestro querido Padre Escurra Enfermísima Y la única forma Que se va a curar Es volviendo A Dios Por la Virgen Por María Exactamente Y porque está enferma Hay que amarla Con un amor Más esforzado Todavía Sí Es así Me faltó Esa parte El padre Alberto También decía Que la Hay que Como cuando una madre Está enferma Hay que amarla Más todavía Más todavía Exactamente Sí Bueno Así que bueno Esto como presentación Si Si Hay que volver Alguna Una acotación Bueno Si Si Simplemente En esta introducción Decir que siempre es así Volver a nuestro ser Que lo han marcado Los santos Como el cura Brochero También Deato Esquiu La mamantula Y no hemos olvidado De Dios Lo hemos sacado A Dios De todos lados La patria Está Está agonizando Solamente El milagro De que volvamos A Dios ¿No? El aborto La ideología De género Que daño Que está haciendo eso Dios mío Bueno La eutanasia Y Y Bueno Por eso Hay que volver Al santo rosario Como decían Los santos Mire Después también Lo voy a invitar Un día Que hablemos De la bandera ¿Quién fue Quién fue el que Estuvo atrás De todos esos mártires Salvin María de Montfort Entre otros ¿No? Los santos Siempre son los santos Los que cambian La historia Decía Chesterton Chesterton Mayuzca De la que no es Solo chancesa Sino internacional Que luego Trae como El comunismo Y ahora El globalismo ¿No? Acuerdo que Escurra decía Que ¿Será el comunismo La última etapa De la revolución Antiochristiana? Y él decía Yo creo que no Porque el hombre No es El hombre siempre Es un ser Que tiene aspiraciones A lo trascendente Y el comunismo Es solamente materialismo Ah, qué bien Hijo del liberalismo Y reacción Ante el liberalismo Y Escurra decía El hombre Es como Como puesto En una Es como una campana De cristal Puesto al vacío Si la tocan Se resquebraja Porque quiere como Salir de ese vacío Y se puede resquebrajar Lo más probable Para abajo Yendo en el esoterismo En el cinismo Todo lo que vemos Ahora en el año O hay veces Puede haber una ración Donde la campana Se resquebraja Para arriba Y busca Una buena trascendencia Verdad Esa católica ¿No es cierto? Entonces un poco Yo creo que Todo lo que estamos viendo El globalismo Y el año El orientalismo Barato De toda esta Cosa aberrante Que es De todo lo que viene Del Tíbet Que es terrible ¿No? El libro El yoga Muy interesante El yoga Todas esas cosas ¿No es cierto? Que Son muy baratos Acá Ni siquiera Por ahí Alguna gente Llega a reconocer No No habla De los monjes Todas esas cosas Que tienen Esclavizado Y demonizado A la gente Del Tíbet Pero hay A lo mejor Una sabiduría Oriental Valiosa Porque es continuidad De la revelación primitiva En algunos casos ¿No? En el budismo Y todas esas cosas Ni siquiera De eso tocan Y ellos Todos los van Y el consumo Y encima Degradado Entonces Eso es la etapa Que estamos viviendo ¿No es cierto? Con distintas caras Es lo que Yo digo Cuando algunos No quiero caer en partidismo Pero si en un análisis histórico Dicen Bueno Salimos de los anteriores Aquí en Argentina ¿A qué me refiero? O al generismo Y no quedaba esto ¿Qué va a ser Liberalismo? Y no es De mi ley Y todo ese tema Discúlpeme Si yo me hago cargo Si digo un tema Político En su espacio No usted Pero No se dan cuenta Que realmente Las dos cosas Caras de la misma moneda De la revolución Globalista Anticristiana Servir a los intereses Plutocráticos Y ya Pion se condenó Hablando del imperialismo Internacional del dinero Entonces no se dan cuenta No se le puede poner ficha A esto Que nos está pasando Lo otro Que nos pasó Porque después Va a volver quizá Lo otro Y vamos a echarle No, no, no Veamos en la totalidad Del proceso De revolución anticristiana Y digamos Esto no Resistamos En el buen sentido De la palabra Desde la familia Desde la fe Hacia los cuerpos Intermedios Hacia la vida Salida en común Etcétera Eso es lo que tenemos Me parece que ver En líneas generales Y en ese aspecto Cuando se habla De Mamantula Con Ignacianos Cuando hablamos De las dos banderas En ejercicios espirituales Cuando hablamos De Brochero Santo que Él Estaba rescatar En los montes De Córdoba Y la serranía A los montoderos Que eran perseguidos Por el genocidio De Mitri y Sarmienta Santos Guayama Creo que Les hace ejercicio Al momento Le hace una confección O cosas así Hablando con Juárez Selma Que también cordobés Le prometen Que no le iban a hacer nada Que lo entregue Se entrega a Guayama Lo meten en San Juan En una cárcel Le inventan aparentemente Un intento de fuga Y lo matan O sea Es asesino El liberalismo Como es asesino El marxismo Entonces fíjense Que Eso era una acción Religiosa Pero también patriótica De Brochero Y Mamantula Dedicando las dos banderas Y todo el territorio A pie Bien predicaba La realeza de Cristo En la patria No se borraban Del orden temporal Exacto El liberalismo Si el marxismo Por ejemplo La fe El liberalismo Más sutilmente Nos mete Algo indoloro E incoloro Que es Hacer Una cuestión De rata De sacristía O de covacha A la familia No en la vida pública Porque dijo Cristo Yo soy rey Para esto nacido Y él nos dijo Una palabra inútil Bueno Eso era un poquito Para ver el tema De que Como tanto Brochero Como Mamantula Como Como En su época Tuvieron Una acción Realmente Política restauradora Por así decir A pesar de lo que Los rodeaba Claro Qué bueno Sí, sí Muy bueno Muy bien Ahora sí Introducí Sí, sí, sí Yo estaba escribiendo Acá para los fieles La frase De La frase De Frayma Merto Esquiu Voy a probar Que la Virgen María Es nuestra única Esperanza En el templo De aflicción No para cada individuo Solamente Sino Como ya sabéis Para la América Que vive En comunión católica Está bueno Esta se halla Por sus propias obras En camino de ruina Dice En esos tiempos En esos tiempos Ahora mucho más Pero tenéis Deber De esperar Su salvación En María Que puede Y quiere Salvarla Nos ha hecho Conocer su amor A nosotros La especial compasión Que tiene De la América Y su voluntad De salvarnos En el día De la aflicción Ahí termino Bueno Sigan más Por favor Quería Leer esta frase Que está muy limpia Estamos Llegando Y para eso Digamos También Tenemos que tener Esa actitud Digamos Muy clara Aunque usted Ya ha tocado Muchas veces En el programa Y la podemos Ir tocando Es Vivir Digamos La enseñanza De iglesia Y vaticano Incluido Es una hermenéutica De la continuidad Y no de la ruptura ¿No es cierto? Y en ese sentido Es lo que A veces Hablan De tanto Padre Actualmente Reinante Más allá Que a alguno Le guste O no le guste Porque siempre Nos pueden gustar O no gustar Estilo Eso es una cuestión Que se puede dar Cuando uno va Viendo toda la historia De la iglesia Pero cuando dice La iglesia En vida Ojalá la tomemos En serio Que nos quiere decir Salir Para munganizarse Si la tomamos En hermenéutica De continuidad Sino En salida Para evangelizar Porque por ahí Con el falso ecumenismo Que no significa El ecumenismo Desde buscar Que los hijos Separados Se reintegren En la verdad Si no hacer Un pastiche Resulta Que hasta Hemos perdido La identidad Misionera Ustedes Cuando hemos andado Entre los ranchos De la cueva Se acuerda Allá en las cuevas Cuando vivimos Misionando Ahí nos íbamos A decir Bueno Como anda Muchacho Pesca Que íbamos Anunciar A Cristo Y a la Virgen Y a la Iglesia Para la conversión Para que Dios Obre la conversión Entonces Si no salimos No salimos A evangelizar En serio No vamos a transformar O sea Hay que hacerlo Con la doctrina De siempre Los sacramentos Ayer vimos El domingo Vimos en el evangelio Que el cristiano Primero el sacerdote El obispo Por supuesto El papa Desde ya Y todos Pero también Todos ustedes Los laicos Somos sal Y luz Luz y sal Luz para hablar La verdad Y sal Para contradecir A la carne Para decir Para hablarle No lo que quieren escuchar Sino lo que los contradice Para salvarlos Por más que te odien Y de ahí nacen Los mártires Pero de los mártires Son las semillas De cristianos Nuevos cristianos No hay otra forma No es contemporizar Con el mundo Que usted lo sabe muy bien Sino Predicarles a Cristo Exacto Ya lo sabemos Ya lo sabemos Se acuerdan Lo que decía también Charles de Foucault Dice Cuando me fui al desierto Pensé que Una de las virtudes Que tenía que conseguir Era la virtud De la humildad De la mansedumbre Y dice No, sí, sí, sí Eso sí Pero después me di cuenta Que una de las más importantes Que tenía que conseguir Era la virtud De la fortaleza De la valentía ¿No es cierto? Para En el mundo que estaba Atroviado de musulmanes Entonces por ahí Hemos creído Que la santidad Es algo Que la santidad Es algo Dulzón Medio Este Almivarado Y nos olvidamos De la virtud De la fortaleza Que no es la violencia ¿Cierto? Pero sí es La fortaleza Digamos Que tenemos Digamos Para anunciar a Cristo Y para dar testimonio Digamos En la medida De nuestras posibilidades Y además Además Eso también nos enseña Como dice usted Los héroes Sí, no, no Eso no, Mara Sí, sí No, está bien Me estoy acordando Ahora Algo muy bueno De la teología Me estoy acordando Monseñor Straubinger La hermosa Biblia platense Que hizo él El comentario Que hizo él Que hace él Son hermosos Se los recomiendo La Biblia platense Así lo encuentran En YouTube Digo en En el celular Este Primero Dios mandó La luz Y después fuego La luz del conocimiento Por eso primero Está el conocimiento Es decir La luz del conocimiento Hay que hablar La verdad La verdad de Cristo No mi propia verdad La verdad de Cristo Primero Y después viene el fuego Del amor Pero el amor Sin verdad Es tontería O sea Es soncera O sea Me refiero El amor horizontal Sin Cristo No tiene mucho sentido Pero cuando el amor Cristo se enamora De la doctrina De Cristo Y no me importa Morir Porque ya sabe Que más vale Morir por Cristo Para entrar al cielo Bueno A nuestra patria Le falta un poco eso ¿No? Para curarla Me parece ¿No? Sí, sí Me parece Sí Sí Es un poco Digamos Sí Por supuesto Y un poco También lo que Me acuerdo También lo que Siempre decían También lo estamos Recordando Al padre Alberto Hablamos Me envía Y puedo hablar A tantos sacerdotes Que él decía Siempre ¿No? La señal Cristiano Que la luz Tiene dos palas El vertical Que une Al alma Con Dios Y horizontal Que une A los próximos Entre sí Si falta Valtiera De los dos Travesaños O palos No hay Cristiano Si yo quito El vertical El amor Se vuelve La filiantropía Que no No tiene mérito De vida eterna Y si quito El palo horizontal Mi amor a Dios También es falso Y crudo O sea Es un poco Ese el tema Y ahí está la cuestión Como decíamos Justamente Toda la virtud Y entre eso La fortaleza Y bueno Está muy bien Lo que usted También afirma Por supuesto El tema El conocimiento Fíjese que Benedicto Tiene Creo que dos encíclicas Donde habla De la verdad Y la caridad Hace como un juego De palabras Al enunciarla Y va diciendo La verdad Ilumina Y lleva A la caridad Pero La verdad Sin caridad Se vuelve Se traiciona A sí mismo O se vuelve A creer No bueno Etcétera Y a su vez La caridad Sin verdad Se transforma En una filantropía En un relativismo Etcétera 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 Ahí está la clave Esas dos cosas Conjugan La cuestión ¿No? Por eso El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el que imprime El coraje Pero primero Viene la luz Pero después de la luz Viene el coraje Del Espíritu Santo Es decir La fortaleza Que usted dijo El fuego Por eso Aparte No hay cosa más hermosa Que predicar a Cristo Aunque se enoje El vecino O se enoje Quien sea Al contrario Alegraos Y regocijados Dice Jesús En la octava Bienaventuranza ¿No? No Por supuesto Y bueno Ahora también Las palabras Del sermón del monte Que es todo Uniquidario Que también Hay que recorrer Pero fíjese Que también Yo pensaba en eso El otro día Un poquito Reflexionando Sobre eso Como el gran don Es el Espíritu Santo Pero también Los dones Que él nos da Este A todos juntos ¿No? Y cada uno Los va viviendo Según lo que Dios Le va indicando Pero Hasta como hay Un orden teológico En todo ese tema ¿No? Porque Este Por ahí Quizás para entrar En esa comunión Del Espíritu Santo Empezamos por Aparentemente El don del temor De Dios Que no llego la piedad Después todo eso Hacia arriba En camino ascendente Pero en realidad En el sentido Teológico Especulativo Digamos Los dones De sabiduría Entendimiento Ciencia Están orientados A iluminarnos En el conocimiento De la realidad De las cosas ¿No? Y después viene Lo de Constructo Y fortaleza Y fortaleza Que nos llevan Digamos A vivir Las realidades Cotidianas Ya iluminados A vivirla Y después Tenemos el don De piedad Que nos lleva Justamente Entre Dios Al prójimo Y el temor Es decir Esas meditaciones Maravillosas Donde Por un lado Se ilumina El cura Brochero Pero la mamantura Que vio antes Cuando fue a Buenos Aires Después de su prédica De los ignacianos Que hizo tanto Allá Y convirtió a mucha gente Creo que nadie Se quedó Sin hacer Los ejercicios De San Ignacio De Loyola Los verdaderos Esos de ese tiempo Y de ahora también Por supuesto Las invasiones inglesas Que tuvimos Ejemplos Tan preclaros De hombres Y mujeres Supervalientes Que hasta desarmaron A algún soldado inglés Etcétera No fue fruto También Justamente De esa clarividencia Que primero Le imprimió El fuego Del Espíritu Santo En los ejercicios De la mamantula En las invasiones inglesas Está bien Mire Le voy a responder Simplemente Con una frase Y una actitud Histórica Cuando vienen Las invasiones inglesas Toda la La comunidad No solo de Buenos Aires Sino también Del interior Porque Estuvo Güemes Peleando Estuvo Artigas Peleando Contra los ingleses Y también Otros caudillos En el interior Que vinieron acá A socorrer Y cómo Toda esa parte Fiel Porque Ojo Cuidado Que hubo también Una parte infiel De los dirigentes Que pactaron Que pactaron Que pactaron Con los ingleses Que después Fundaron Logia Si no Que muchos Muchos de ellos Juraron Por ahí Fidelidad Al rey Jorge Y esas cosas Bueno Hubo una flojera También ahí Pero digamos El pueblo sencillo La comunidad No la masa Sino el pueblo Como comunidad orgánica En la morosa Y en el interior Y eso Cuando pelea Contra los ingleses Cómo cataloga En escrito Los que Podían escribir Inclusive en las paredes Con tizón Por ahí Ponían Santa Clara Santa Clara Pidiendo a Santa Clara Así Que les dejan Gran devoción Que nos libren Los ingleses Y eso Cómo catalogan A los ingleses No le llaman Piratas Como le llamamos Nosotros ahora Que lo son No le llaman Imperialistas Que también lo son Sino que el inglés Es el hereje Los cataloga Al pueblo común Y todos Los claros Dirigentes Como herejes Hoy le llaman Hermanos Separados Claro Claro Exacto Hoy Digamos Eso Era Digamos Una cuestión De lucha teológica En el fondo Del imperio católico Que ya los borbones Lo habían traicionado Pero bueno Era el resabio católico Nuestro De corte Austro español De los Haburgo Y todo eso Contra La Inglaterra Que se separó Con Enrique VIII Que cayó Con la herejía protestante Y todas esas cosas Que sabemos A los herejes Había el combatismo Entonces Evidentemente En la gente Sea por mamantula Por las órdenes religiosas Que hubo Por los buenos curas Que había Había de todo También por supuesto Pero en general Por el cristianismo Como algo vital Lleva a esa lucha En las calles Del pueblo Como una lucha Teológica y religiosa Era el tema Se podría decir Que se encarnaban Las dos banderas Y que lindo verlo Cuando Bérefort Le entrega La espada A Lignier En esa rendición Que hay En una pintura Y ahí están Un poco Las dos banderas La bandera De la hispanidad Y la bandera De la herejía Anglo-Sajona Digamos A ese Lignier Que es fusilado Por un grupo De residuales Escoceses Que quedaron acá Cuando En la cabeza De tibre Lo fusilan Él les quite De alguna manera Más allá De las posturas Que uno puede decir Lignier Pero Lignier Fue un verdadero Cancillor cristiano Que perdió Contra Digamos Los ingleses Y contra La herejía Si el pueblo Común Fue el más fiel En esa lucha Y los caudillos En el interior También estuvieron Creo que Güemes Inclusive Llega a tomar Un barco inglés Con alguno Que estaba cerca A la costa Con una carga Media de caballería Que se mete En la parte Del río Y de ahí Suben al barco Bueno Todo eso Era la lucha Y lo vemos En Quiroga ¿Cuál era la bandera De Quiroga? Pues religión o muerte Y no era religión Solamente Era la religión Como una encarnación Vital En todo nuestro pueblo Quiroga Puede haber tenido De habilidades humanas Si las tuvo Algunos dicen Que les gustaba Timbear Que por ahí Era medio mujer Y yo Pónganle Pero no Les saquen El tema de la fe Y todos Todos ellos Cuando les tocó Morir A Quiroga Lo mataron Siempre tuvieron Pedían confesión Y hacían Caso de la iraldad O que había En tiempo Dejado los hábitos Porque siempre fue federal Él podría decir Fui cualquier cosa Menos unitario ¿Por qué? Porque el unitarismo Es como la herencia De Diablo Sopona Adelín Chávez Castelán Dicen Que la Argentina Tiene Como una raíz Partida La raíz Católica Y la raíz De la isla Venenosa O otra raíz Que se pone Que es La de El liberalismo Y más adelante Bueno Todas las ideologías Que conocemos ahora Marxismo De ideologías De género Este El liberalismo Que transforma Todo en un mercado Bueno Todo ese tema Todo eso Es como la mala Hidra O mala raíz En el fondo Hay una lucha Teológica Digamos Eso le decía Tanto Castelani Como Fermín Chávez Entre el real Y ahora En ese sentido Y con eso Le respondo Lo suyo Los que pelearon Ahí contra el inglés Tuvieron esa semilla De cristiandad En su corazón Bueno Es un poco Esas las dos banderas Que nada Nosotros Claro Porque yo sé Que había mujeres Muy valientes También Que desarmaron Algún inglés Lo contó Este periodista Que ahora me olvidé El nombre Bueno Que también habló acá Sí Claro Porque había todo Un ambiente Porque habían Sacerdotes De muy buena calidad Así como habían Herejes Sacerdotes Apóstatas O no Vaya a saber Pero también había Sacerdotes buenos Que formaron Castañeda Fíjese lo que es Castañeda Ya podemos hablar De Castañeda Que es el Castellani XIX Castellani Y el Castañeda Del siglo XX Usted sabe Que yo lo tengo Invitado ya Para eso A mi amigo Yaquinta Que va a hablar De ese tema Porque él Él es periodista También Y bueno Pero podemos juntarlo Que usted también esté Si te parece Si le parece A él también Bueno Como quiera Es así Bueno Ahora Mi pregunta ¿En qué entonces Para remarcar bien ¿En qué Influyó Tremendamente Este gran Beato Para la concordia Este La concordia En Argentina ¿No? Política La concordia Política Entonces ¿En qué Influyó Fuertemente? Así como el Cuero Brochero También Como ya De su modo Sí, sí Él influyó Primero En el sentido Ya lo dije Lo refiero En el sentido Realista En las circunstancias Que le tocó Actuar Muertes A todas Las De los autos Este El interior Para terminar Con esa Genocidio Yo creía Que la Constitución Escrita Iba a ser Un instrumento Eficaz Para pacificar Cosa que no lo fue ¿No es cierto? No obstante eso Él siguió En los pueblos Del oeste Y en Catamarca ¿No? Este Él fue Constituyente En la Constitución En la Sí, bien digo En la Constitución Provincial de Catamarca Había un sello Católico En esa región Que todavía Había ese sello Católico Este Y en todas Las zonas Del oeste ¿No es cierto? Y después Por supuesto Era un hombre Constantemente Consultado Por los que estaban A veces En esa zona En las funciones De gobierno Era un hombre Digamos Que también Con su vida religiosa Y el claustro Que empezaba Por la patria Y empezaba a ir Pacificando Y logrando Esta pacificación Realmente Cuando él muere En el 1883 No ha visto Aparentemente Los frutos De su predicación Pero los frutos Dan más Dan más adelante Bueno Muchas cosas Que en nuestra Argentina Se van Realizando Con su ejemplo ¿No es cierto? Pero bueno Eso podría Lo que más Trata Referente A la concordia Política Para mí Es una cosa Donde él Hace mucho Incapié Con los hechos En tratar De lograr Esa pacificación Que en definitiva No se logra No porque Él no la quiera Sino porque Los dirigentes Del país De una u otra manera Laicizaron Al país Lo desquizaron Eso sería Digamos El compendio Perdón Sí, sí Quería que lo dijera De nuevo Acá dice En su artículo Algo muy lindo Muy lindo Dice acá Como a brochero También a este santo El veato Esquiu Le tocó asistir A la destrucción De nuestro régimen Tradicional Por la utopía Liberal Positivista El exterminio No solo Literal Del federalismo Por eso Es que Pero yo lo que Quiero decir Si bien En su tiempo Aparentemente Ganó el mal Ganó el mal Como también Los fariseos Y los romanos Mataron a Cristo Que fueron los fariseos Estas figuras Problemáticas No sirven Para el presente ¿No es cierto? Para el presente Para cambiar Nuestra patria Porque es uno Que nos ha marcado Un hito Un ejemplo ¿No? Para nuestros políticos Actuales Para nuestros gobernantes Exacto Sí ¿En qué forma sería? Exacto Y digamos Aparte De los políticos Claro No solamente Para ir Para los políticos Actuales Sino también Yo digo Para los dirigentes En el ámbito Eclesial ¿No? Los dirigentes Sociales También Porque Aparte De tanto Que se habla De la casta Y todo eso Que existe Evidentemente La casta También tiene Sus socios En el ámbito Social Y civil Que pueden ser Este Muchos de los De los dirigentes Sociales Que han sido Captados Por estas corrientes Ideológicas Por los intereses Que hay detrás También Entonces En ese sentido Yo creo que Mire Un desafío Muy grande Que tenemos que Llevar adelante Creo que Fundamentalmente De tipo Religioso Cultural Por decir Algo así Aunque también Haya connotaciones Políticas Económicas Porque siempre Detrás De eso lo decía Donoso Cortés Detrás de todo Problemas políticos Hay una cuestión Teológica Entonces ¿Cuál es la cuestión? Ha triunfado Digamos Y en esto Están de las manos Liberales Socialdemócratas Marxistas El gran sismo Nos han cambiado El sentido común Se han mirado La forma de percibir La realidad Tal cual es Lo cual es terrible Porque ahí Ya no estamos En la verdad Cambiado Y prostituido Y vaciado El sentido del amor De verdadero De la libertad Que no es absoluta Ni que ni siquiera Es el mayor don Sino que es uno De los dones Que es de instrumento Para la verdad Y el amor Que es otra cosa Bueno Entonces Al cambiarnos Todo eso Lo que hemos incluido Es fundamentalmente La conciencia De interioridad Del hombre Antiguo Entonces yo creo Que Hay que restaurar Esa identidad Esa conciencia Verdadera Hablada por la historia Por los frutos buenos Que ha dado Del hombre argentino Y aquí yo repito Una frase De ese gran patriota Español Oscilado por los rojos En la guerra civil Que era José Antonio Primo De Rivera Que hay que leer Su obra Que no es como Algunos Catalogran Y veces De izquierda De derecha Que son categorías Espaciales Y no política Y no política Y que sea importada De la revolución francesa Lo importante es ver Si un político Está en la verdad O no Y en el amor José Antonio Que él mismo decía Yo no soy de derecha Ni de izquierda Sino que Trato de buscar El destino Trascendente de España Y la justicia La justicia El pan La patria Él Decía Una frase Muy interesante Dice El hombre Es el sistema El hombre Es el sistema Según como esté No el hombre Solo como individuo Sino el hombre Componente de una sociedad Según como esté Interiormente Ese hombre Estará el sistema Lo cual no quiere decir Que no haya que buscar Evangelizar las élites Los cuerpos intermedios Todo Pero siempre está El hombre O sea ¿Qué hombre tenemos En la Argentina hoy? No digo que sean todos Y si hay muchas cosas A recatarlo Pero tenemos un hombre Masificado Con las dos caras De la masificación El individualismo Egoísta Por un lado En el cual Por ejemplo En un edificio De departamento Que muere un viejito Y nos damos cuenta Por el olor a podrío Que hay Porque ni siquiera Sabemos quién vive Ni nos saludamos Ni nada Y en la otra cara La masificación El amontonamiento La aglomeración Tanto en las tribunas Del fútbol Y a mí me encanta El fútbol Claro Pero bueno En las tribunas En las masificaciones Descontroladas En esto Las dos caras De Lavado De cabeza Y personalidad En el hombre argentino El individualismo Y la aglomeración Las caras Las caras De una misma Masificación Provocada Y con los socios De acá Gran cantidad De periodistas Y de medios Y todo Que han Conyugado A todo eso Y nuestra tarea Es ciclopia Y es heroica Aunque no demos La vida Si yo la pide Bueno Departimos un don Departimos un don Es un mérito nuestro Si yo la pide Bien Pero si no El gota a gota Luchar por la restauración De ese hombre argentino Yo creo que por ahí Pasa la cuestión Para que seamos Un verdadero pueblo Y no una masa La masa es amorfa P.O.2 El famoso Distinto La democracia Es amorfa El pueblo Es orgánico Y está formado Por orgánicos Por jerarquías naturales Etcétera Etcétera Por eso me da bronca Me da bronca Cuando Por ahí Algunos se han dedicado A masificar Y otros siguen A esa misma línea Pero Y hablan En contra Confunden Adrede La expresión De lo que es Un verdadero pueblo O lo popular Bien entendido Como una idea orgánica Acorda la tradición Y dicen Bueno Cuando alguien Habla del valor De un pueblo Con identidad nacional Ah Sos un populista Momento El populismo Es una deformación De lo que es Verdaderamente un pueblo Lo que pasa Que también hay algunos Con intereses Tan sectarios Y obligar Que confundimos Diciendo Que todo Es lo mismo Que populismo Son cosas distintas Entonces tenemos Que reconstruir El hombre argentino Para reconstruir La comunidad orgánica Con un pueblo No puede estar viviendo No puede estar viviendo Sin una comunidad orgánica Que eso es un pueblo Evidentemente Por ahí La tarea Me parece Que hay que hacer Que yo no soy Ningún profeta Ni iluminado Pero creo que Inclusive los grandes Pensadores De distintas Inclusive Con distintos matices Uno puede decir esto Citar a A Sacheri A Yenta A Membiel Como si estar A Scalatino A Jauretche A Atillo García En muchos Hasta variantes En esos pensadores Pero Tienen A veces Una cuestión En común El Contemplar Aunque raíces Y ver Los que nos van Desnacionalizados Y descristianizados Claro Sí, sí Qué barro Sí, hay que cambiar A nombre El nombre Tiene que cambiar Por ahí Me parece Que hay una pregunta Tuya Sí, sí Gracias Está bueno Exacto Y con él Viene también A la parte De acuerdo A la pregunta De la cultura Saludable El mismo Alberto Como uno Decía Y a mí me pregunta ¿Por dónde hay que empezar? Por cambiar A cada argentino O por cambiar A veces A los dirigentes Y eso Yo diría que hay que hacer Las dos cosas Para eso estaban Para cambiar A todo argentino Los dinas Hacían los difundidos Las misiones populares Todo eso que usted conoce Y ha hecho Mucha gente Y para cambiar A las élites Bueno La influencia Que hay que tener Pero no por Servilismo Y demagogia Sino formar La conciencia De los dirigentes ¿No es cierto? Formar la conciencia De los dirigentes El problema Que ahora La educación En las escuelas Inclusive Las escuelas Católicas Desgraciadamente Han caído No hay diferencia No hay casi diferencia Es todo Paranismo Es todo Este Excepto Raras Rarísimas excepciones Por supuesto Es terrible Lo que está pasando Entonces los hombres Entonces los hombres Que nacen Para ser gobernantes Son así también Son Un estilo Totalmente Horizontal No hubiéramos vergüenza De ser católicos Y bueno Hay que Recuerda Lo que decía También San Juan Bosco Que había Él veía en su época Y yo creo que Bastante general Como dos Como dos grandes enemigos De la salvación De las almas Al mundo La carne Pero él decía Los dos enemigos En esta época Todos eran La ignorancia Religiosa Sobre todo Cuando es culpable Es culposa O culpable ¿No es cierto? Cuando hay ignorancia Que nadie Le lleva Como dice San Pablo A la doctrina Pero La ignorancia Y el respeto humano Decía San Juan San Juan Bosco El gran educador Y yo creo Que en la época Hay una gran ignorancia Religiosa A la cual Castellani Ya veía Por allá por el año 50 Castellani decía ¿Qué veo? Veo multitudes Que hacen procesiones Un pueblo Que se mueve Multitinariamente Pero con una fe Que no es firme Algo así decía Castellani 55, 60 Ya en aquella época Fíjense Ahí está El tema El tema De la ignorancia Religiosa Confrir fe Con sentimentalismo Vivencia sentimental Solamente Después viene Vienen las pruebas Y chao Chao la fe Y El respeto humano El respeto humano Que Que nos evangelicemos Que nos digamos Yo soy esto No es la patotería Ni esto Ni tener odio a lo demás Ni presentar la verdad Amargamente ¿Para qué vamos a presentar Amargamente? Si la verdad Es atractiva Tampoco hay que echarle Miel estúpidamente Pero Bueno Tenemos todo Lo que no tenemos A veces La fortaleza Para hacerlo Claro Claro Yo he venido A traer fuego A la tierra No miel No miel He venido A traer fuego A la tierra No miel Exacto 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 Buenísimo Bueno Muchísimas gracias Lo cual no quita que llamemos Jesús Como el nuestro dulce Jesús Que es otra cosa La cultura de Cristo No es lo meloso Claro Muy menos contemporizador Por supuesto Bueno Le agradezco mucho Le pido que hagamos una oración Por nuestra patria A la Virgen de Lucán Para que ella no Antes 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 Una cosita cortita ¿No? Porque me quedo presente La concordia política Vivimos en un país de discordia Terrible La concordia política Es como una esclavita Sencilla De otras cosas superiores Que llevan al bien común Que es armonizar Los intereses legítimos En pos de una amistad social Para que haya justicia Y se logre la paz Que da al bien común Eso creo que es importante Y una última cosa Digo antes de la oración Y les recomiendo A los muchos seguidores Suyos Busquen Por medio de Google Yo después le voy a mandar Le voy a enviar a usted Este Las Exposiciones que hace El licenciado Héctor Juliano Son La crisis financiera argentina Y la deuda pública argentina Tiene unas entrevistas Maravillosas Para empezar Para entender Lo que es la economía Sencillamente Así que yo los recomiendo Y ya le voy a mandar a usted El sitio de él Para que se conecte Listo Eso nomás Él habló en mi programa Sabía, ¿no? Él habló En mi programa Lo he invitado Lo he invitado una vez Y habló muy bien Pero que una oportunidad Estuvo por ese nivel Digo, lo invitamos A nuestro programa De zapatos de encuentro Sí, sí Es genial Es genial Realmente Y es muy ¿Cuándo? Sí, sí ¿Andrélo? Bueno, cuando quiero Rezamos algo Bueno, ahora sí Bueno, en nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Le pedimos a la Virgencita Que solamente ella Porque es la gran intercesora De su Hijo Divino Jesús Salve Nuestra patria Enferma Que parece que no tiene solución Pero con Dios sí Con la Virgen También Vamos a pedirle Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendito a tu gracia De todas las mujeres Y bendito sea Por tu vientre Que sea Bendito Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ahora sí La bendición De Dios Todopoderoso Viva el Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Deseando sobre ustedes Y permanezca para siempre Viva Cristo Rey Viva la Virgen Al próximo programa Vamos a hablar Vamos a hablar Al próximo programa De que les gustan Vamos a hablar Sobre La Iglesia Católica Y las Catedrales Con Diego Ibarra Diego Ibarra Bonito La Iglesia Católica Y las Catedrales Buenísimo 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 En otro programa Vamos a hablar Dos cosas Sí Bueno Le digo dos cosas Así también Primero un saludo A Raúl Que estuvimos hablando Ayer Segundo Felicitaciones Para el instituto Que tiene ahora Un obispo O sea Lo cual hay que rezar Por él Yo tengo un ahijado Que hizo los votos Hace poquito Así que También estoy unido Los primeros votos De la familia Rey Un gran amigo mío Así que sí Joaquín Rey Un gran saludo Le digo una cosita Y le pidió una cosita Que reza Por unas jornadas De ¿Eh? Le pidió su voto Su vocación El primero La misión de las juevas Exacto Exacto Ahí estuvieron los chicos Eso sí Bueno Le pido lo siguiente Que reza Por unas jornadas De formación Del litoral Que hacemos acá en Parana Se hace en el fin de semana No este Sino el otro que viene Durante tres días Va a estar Rafael Brey Entre otras personas Así que Reza por ella Bueno padre Vamos a rezar Un gran abrazo Un gran abrazo a usted Saluda a todos los amigos La paz Los lapaseños Saludos Bendiciones Gracias padre Adiós Adiós Gracias por todo Adiós padre Bueno Entre las calles De un pueblo De tierra y amor Tallan que tallan Sus manos Entre los mates cebados Un simple quebracho Que espera ser Dios Qué dichoso árbol Él es jurita De un pueblo Derramando amor Él es sotana Él es viento Él es bandera de encuentro Que junto flamean Hacia el Redentor Qué amigo que tengo Camina zapato de encuentro Con la cruz que ilumina tu pecho San Francisco Solano en tu cuerpo Violinero viejo Camina llamando a María Pa' que te deje tu santa armonía Que en tus rezos Tú sigas creciendo Hombre del silencio Oh Gracias. 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 Gracias.